bueno mi gente tenemos actualización sobre el joker 2 y la película luego de su segundo fin de semana ha caído en poco más de un 81 por ciento en lo que ha sido la recaudación de taquilla muchachos la película bueno esta secuela tan tan lamentable yo sé que la película tiene algunos defensores no que dicen bueno es una película que no es para todo el mundo y que entenderla bueno muchos culpan al fracaso de esta película a su propio director a top phillips también culpan a joaquin phoenix en tercer lugar también culpan a lady gaga quien habría tomado pues algunas de las decisiones a nivel creativo en lo que fue la producción de esta película pero lo cierto es que sea cual sea el causante sea cual sea la razón la película va en picado y le está yendo incluso peor que a di marvels y ojo que decir que esta película le está yendo peor que a di marvels es mucho decir tengo aquí la noticia y dice pues lo siguiente joker 2 registra una caída masiva del 81 por ciento en la recaudación de taquilla en su segundo fin de semana y un analista predice una pérdida masiva de entre 150 y 200 millones de dólares recordemos que la película bueno joker 2 habría costado 200 millones de dólares o sea que estamos hablando que esto ya sobrepasa lo que son los números negativos sigo leyendo yo que el folia de o para o yo creo que todos no como todo el mundo le llama de top phillips joaquin phoenix lady gaga vio como sus ingresos brutos en taquilla caían un 81 por ciento en su segundo fin de semana en comparación con el primero y obviamente es algo esperable o sea el primer el fin de semana todo el mundo fue a ver a joker 2 hoy con la sin saber exactamente con qué se iban a topar bueno inmediatamente vieron que la película era un desastre se estaban marchando de los cines a mitad de la función y empezaron todos a publicar en redes sociales como x diciendo oye la película es un desastre la película no me gusta que mal me engañaron y en serio o sea hay gente que se ha sentido ofendida por cómo ha salido el joker porque se sienten engañados y oye es algo que yo lo comprendo a la perfección oye quizás yo también me sentiría así en una situación como esa ya que la gente estaba muy entusiasmada las expectativas estaban muy muy altas con lo que podía ser el joker 2 y finalmente es una película tipo musical que no que no a no le ha gustado casi a nadie tiene sus defensores joker 2 hay que decirlo pero también es justo decir que a la gran mayoría del público no le gustó y no es justo tampoco decir que la gran mayoría de personas que fueron a ver esta película no tienen conocimiento de lo que de lo que es una buena película que tampoco sería justo decir eso yo creo que mucha de la gente que fue a ver el joker se sintió estafada decepcionada y abandonaron los cines incluso antes de que finalizada la película yo creo que mucha de esa gente también tiene conocimiento es porque noto que la gente que dice bueno que la película no es para todo el mundo loco en algunas ocasiones lo comentan como si fuese en cierto modo minimizando o denigrando en cierto modo lo que es el intelecto de las personas que no le gustaron o sea y esto es justo decir lo que hay hay mucha gente bueno que a lo mejor no es tan diestra con esto de detectar más o menos con cuando una película va a salir mala pero claro hay muchos otros que sí que sí están muy bien cultivos en esto es gente que tiene buena experiencia que sabe analizar una muy buena película y que aún así no les gustó pero bueno sigo aquí leyendo lo que dice yo veo esta imagen e inmediatamente esta imagen me lo dice todo absolutamente todo del joker de joker 2 o sea ya con esta toma esta imagen ya no hay que decirme más nada esto para mí define la película en sí pero bueno continúa joker 2 sólo recaudó 7 millones de dólares en su segundo fin de semana un 81 por ciento menos en comparación con su primer fin de semana cuando recaudó 37.6 millones de dólares incluso en el primer fin de semana ya era un desastre o sea una película que costó 200 millones de dólares en el primer fin de semana a nivel mundial no me pueden estar hablando de que recaudó tan sólo 37 que eso es una locura total no sólo los ingresos generales cayeron un 81 por ciento sino que los ingresos por sala también cayeron más del 81 por ciento cayeron 9 mil 185 en su primer fin de semana a sólo mil 706 en el segundo fin de semana en lo que fue la taquilla nacional estamos hablando de esto en eeuu una película que pase de 9 mil 185 a mil 706 ya es una muerte anunciada esto es un fracaso rotundo por más que le quieran dar vueltas por más que me lo intenten explicar que no que la película tiene un componente exclusivo que no es para todo el mundo amigo las cosas como son la película ha sido un desastre a la gente al inmensísimo público joker 2 no le ha gustado y no podemos meter dentro de ese saco solamente a la gente digamos un poquito digamos menos menos culta o menos inexperta en lo que son las películas es injusto meterlos a todos en ese saco como vuelvo y digo mucha de la gente que se sintió engañada estafada por lo que es el joker 2 es gente que tiene muy buen expertise que sabe analizar películas y dicen que la película es una basura que es mala la película roten tomeros que es una web vendida al mejor postor ni siquiera roten tomeros logró salvar al joker 2 ni siquiera esa web es llena de mercenarios de la información de las críticas pudo salvar al joker 2 el desastre era demasiado grande no había nada que hacer sigo leyendo acá en total la película ha recaudado sólo 51 puntos 5 millones de dólares a nivel nacional y otros 113.7 millones a nivel internacional pero en total de 165 puntos 2 millones de dólares pero lo cierto es que esta película no va a seguir avanzando mucho más porque lo digo porque ahora para el tercer fin de semana va a seguir recaudando muchísimo menos y ya se está hablando de que posiblemente la película la retiran de los cines incluso antes de tiempo ya se está comentando esto en comparación la primera película recaudó 55.8 millones de dólares en su segundo fin de semana y había un recado de un total de 193 puntos 5 millones de dólares en eeuu la primera película de joker recaudó más de un más en su segundo fin de semana que yo creo dos en dos fines de semana en la taquilla está no bien eso sea que la primera película ya fue un exitazo desde el primer fin de semana yo mismo fui a ver esta película en los cines y es una de las mejores películas que yo he visto de lo que es el universo de dc aunque no es canónica joker la primera película del joker todos sabemos que no es canónica en ese sentido pero oye hay que decir que dentro de lo que es su calidad del guión la lo que es la fotografía en sí de la película es muy muy buena es una película súper disfrutable y nada que ver con joker 2 sigo aquí leyendo ya de la caída masiva en su segundo fin de semana el analista de taquilla o en vivius predijo lo siguiente esta película tiene una buena posibilidad de no poder siquiera seguir el ritmo de películas como de marvels que también fue un fracaso de taquilla masivo en el último año o dos añadió lo siguiente estamos hablando de una de las peores actuaciones de taquilla en mucho tiempo y lo único que mantiene a flote la taquilla de la película es la comunidad internacional que todavía la sigue yendo a ver ya sea por desconocimiento ya sea por morbo también eso hay que decirlo a modo de comparación de malvers recaudó 10.1 millones de dólares en su segundo fin de semana en taquilla nacional el recaudó 64.9 millones de dólares a nivel nacional bueno o internacional no perfecto para enfatizar la predicción de o enví reviews dice lo siguiente joker 2 está aún a 20 por ciento por detrás de de marvels en la taquilla nacional de hecho el segundo fin de semana tuvo un desempeño de un 30 por ciento peor que de marvels eso es muy 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 fuerte llegó sea no sé si nos estamos dando cuenta de las dimensiones de fracaso absoluto de lo que ha sido el desastre del joker 2 que incluso una película como de marvels es dios al lado del joker pero sigo para ponerle la guinda el pastel por así decirlo de mal ver sólo duró ocho semanas en la taquilla nacional y sólo recaudó 84.5 millones a nivel nacional y 115 puntos 2 millones a nivel internacional para una recaudación global de 199 puntos 7 millones estos son la taquilla nacional y la internacional ok los montos combinados de ambas o envíos reviews también predijo que joker 2 no generará ningún beneficio en lo absoluto por supuesto es que obviamente supongamos que la película llegase a alcanzar los 200 millones o los doscientos y tantos millones supongamos no que ese caso se dé imaginemos que se dé ese caso obviamente hay únicamente lo que hubo es pérdidas ya que se deben de costear lo que son básicamente los costos de producción lo de pago de al personal lo del marketing o sea todo eso tiene que ser subsidiado ahora por lo que desea todo eso que se le tiene que pagar a cada una de las partes cada uno de los elementos que participó en la película tiene que ser costeado por warner eso se paga por ley a menos que no haya algún contrato turbio de esos que suelen hacer estas productoras que dice bueno si facturamos tanto 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 bueno te toca solamente eso obviamente a joaquin phoenix y lady gaga su dinero está seguro su dinero hay que pagárselo eso no es que no que voy a ver si te lo doy que no 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 nada de regateo ese dinero ya está incluso me imagino que en sus cuentas ese dinero tiene que estar ahí ya en sus cuentas bancarias tanto de lady gaga como phoenix si no es que lo van a recibir sí o sí porque ya esto es por contrato ya esto aquí hay un menjuge legal que eso no se puede romper bajo ninguna circunstancia o sea que si realmente warner está perdiendo dinero porque como la película no ha recaudado lo que tiene que recaudar va a tener que es el warner quien cubra esos gastos todos esos pagarés los va a tener que hacer warner y eso es mucha mucha pérdida de dinero es un eje es como es como pinchar ya en una herida que está semi abierta así que la cosa está muy muy mal llegar a menos de un millón de dólares por día esta semana eso es algo que las películas más fuertes suelen aguantar unas cuatro o cinco o seis semanas antes de llegar a su estreno y eso no esté no vas no va a ser el caso con el joker 2 ok no va a ser el caso con esta película sigo aquí o enví reviews analizó posteriormente algunas cifras y señaló que según un estándar histórico la película debería recaudar entre unos 236 y 330 millones de dólares sin embargo no cree que lo sigan ni siquiera y predijo que perderá entre 150 y 20 y 200 millones de dólares chicos lo cual obviamente es pérdida porque una película que facture casi lo mismo que costó eso es pérdida o sea eso no es de que no que bueno sacamos esta pequeña tajada y hacemos que nos beneficiamos no 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 o sea lo que es el mundo del cine la industria del cine no funciona de esa manera créanme que no walter va a tener que gastar aún más dinero ahora para cumplir con las diferentes partes por contrato por la vía legal que participaron en esta película yo diría que esta oportunidad se convierte en un punto de inflexión se refiere a lo del segundo fin de semana pero en una dirección negativa creo que va a generar mucho menos a medida que siguen el mercado sin embargo incluso en el mejor de los casos 236 a 330 millones de dólares todavía estamos hablando de pérdidas de más de 100 millones de dólares y eso usando en un multiplicador de 25 eso significa que estamos hablando de pérdidas realistas de más de 150 millones de dólares para esta película probablemente cerca de 150 a 200 millones en pérdidas financieras sino más explicó muchachos y nada es bueno esta ha sido la situación con lo que es el joker dos muchachos ya saben la película va de mal en peor yo creo que ya luego de este tercer fin de semana es que si siquiera llega a un cuarto fin de semana yo creo que esta película honestamente yo yo dudo que esta película se mantenga muchas más semanas en los cines yo creo que la van a quitar más pronto que tarde me parece a mí esta película no está dando los números ya prácticamente nadie está yendo los cines a verla solamente basta con ver el primer fin de semana cuando las salas de cine estaban prácticamente vacías alrededor del mundo la gente no estaba viendo ver el joker prácticamente en ninguno de los países en donde fue estrenada así que la voz si es parecido rápidamente los pocos que la han ido a ver han mostrado su descontento su frustración tras ver lo que es la este bodrio de película no esté estemos esta mutación de género de musical intentando recoger algunas migajas no de lo que fue la primera película del joker pero en fin es una pena una lástima y yo creo que esta película es a nivel cinematográfico la gran decepción del año 2024 esta se corona muy muy por encima de todas las demás como o sea la mayor decepción en lo que llevamos de año con películas que estaban generando oye cierta expectativa en el público y que finalmente no han cumplido chicos pues nada yo con esto me voy despidiendo esta fue una breve actualización de lo que está pasando con joker 2 muchísimas gracias a la gente que sigue suscribiéndose a este canal que sigue apoyándome con los comentarios los me gusta revienten chicos ese botón me gusta compartan este vídeo con quien les haga falta ya que estas noticias pues me parecen a mí que son muy muy interesantes y así alertamos a la gente pues de estos productos que no han llenado las cuotas quizás de calidad necesarias para que no gasten su tiempo y dinero viéndolas en el cine muchas gracias también a por activar lo que es la campana de las notificaciones y a los miembros de este canal muchísimas gracias a damián marcelo y mari gameplays que ahora pues se ha unido ya como miembro del canal muchachos cuídense mucho nos vemos luego y una vez dicho eso bye bye